de el DT. Y lo puedo decir y lo voy a presentar así, con signo de preguntas, interino de Chacarita, bienvenido Lucho. Hola, ¿cómo andan chicos? Buenas noches. Bueno Lucho, primero de todo agradecido por que estés acá, por tomarte este plato, como siempre decimos, para estar con nosotros. Ya es la segunda vez que te tenemos acá, ahora en una forma renovada, si se quiere, como técnico de Chacarita. Bueno, y primero que todo obviamente preguntarte, ¿cómo te sentís vos hoy con este nuevo rol que te toca agarrar? Bueno, es la sensación que uno tiene siempre, de llegar a un lugar cuando las cosas están mal. Más o menos cuando llegara a un lugar después de que explotó una bomba y hay que andar armando, pasando de, por un lado motivar, por otro lado eliminar, porque seguramente en los momentos los resultados no se han dado, los resultados no se han dado, entonces son momentos especiales, no es un momento común, porque a veces dices, oh Lucho, cada vez que agarra no van a ganar. Es difícil en estos momentos, por lo general, siempre que uno agarra, viene de tres o cuatro partidos, el equipo no ha funcionado, o no ha tenido la fuerza de ganar. La verdad que no es fácil llegar a un lugar, que todo sea color de oro, o sea, todo color de oro. Así que, bueno, uno tiene que tratar de ser exigente, de observar, de tratar de ver quién es mejor, tratar de ver quién alimentamente está bien. Siempre cuando se va un técnico no es bueno, porque muchos tenían aprecio para el técnico, otros no es fácil. Pero bueno, yo soy un empleado del club y siempre estoy dispuesto a dar una mano en lo que me corresponde, que esto es lo que me corresponde. Así que, tratarlo de hacer lo mejor posible, tratar de, si el grupo de alguien está desunido, tratar de unir, tratar de terminar de la mejor manera, tratar de dejar la mejor imagen posible para terminar este torneo. Lucho, ¿con qué chacarita te encontraste? No, yo pienso que no tiene análisis, no me puedo poner a analizar después de haber obtenido un punto, ahora dos. Es difícil analizarlo, es difícil también para los que están, tuvieron poco rodaje, que entrar, encontrarse y las cosas salgan, es difícil. Son momentos malos que hay que tratar de superarlo de la mejor manera. Lucho, Gastón, buenas noches, ¿cómo va? Estuviste pocos días para la previa al partido con el Bois, pero bueno, ¿salió lo que esperabas de ese partido? ¿Cambio o subo? Sí, sí, en líneas generales, ordenado estuvimos, era lo que pretendíamos, pelear un poquito, la mitad de cancha la peleamos, apretar un poquito más arriba lo hicimos, y después tratar de armar una defensa con marcadores de punta, y tratar de que los chicos cumplan, y tratar de armar un medio campo que intente jugar, que después pudimos jugar muy poco, pero dentro de lo que nosotros esperábamos, es lo que habíamos planificado, tener un poco más de orden, primero cuidar el cero, cosa que era difícil últimamente, que nos hacían goles rápido, y bueno, esas cosas tuvimos bastante seguridad atrás, y bueno, eso fue un avance para nosotros. Para ellos también, creo que nos fuimos dentro de todo, no conforme, porque siempre uno quiere ganar, pero bueno, las cosas no vienen del todo bien, y se hace difícil. Mau, no se te escucha. Hola. No, no se te escucha. Mau, no se te escucha. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Lucho, te decía, ¿cuál es el objetivo para estos dos partidos? Entiendo que en primera instancia, pasar la tormenta, por la que viene Chagarita, futbolísticamente, pero segundo, darle un poco más de rodaje a los pibes, ¿cuál es tu visión en estos dos partidos? Sí, la idea sería verlos bien, y poder darle rodaje, eso, y en los dos partidos sacar los seis puntos, pero ya está. Ahora sacamos uno, ahora tratar de jugar un partido que es difícil contra el magro, y tratar de poner lo mejor, lo mejor que se sientan, bueno, a pesar de que hay muchos chicos que tuvieron muy poco rodaje, y a lo mejor ahora tienen que jugar, y les cuesta, porque jugaron muy poco, y a lo mejor están muy faltos de rin, pero bueno, eso lo vamos evaluando, lo fuimos evaluando en tres días nada más, ahora tenemos un par de días más, una semanita un poquito más larga, porque se juega el lunes, tratar de ponerlo mejor. Yendo más a lo que es la cantera, no hay creo persona en el club que sepa tanto de los chicos de nuestro club, como obviamente el coordinador, tenemos un plantel bastante grande, pero vos también te la jugaste de nuevo con la vuelta de Nico Chávez de tres y te funcionó bien. ¿Estás viendo subir más pibes? Sé que estuviste subiendo a Guido Casas, si no me equivoco, también. Yo voy a firmar contrato, después tenemos más chicos para subir que nosotros en el transcurso, lo que pasa es que después, cuando hubo tantos jugadores, después se hizo difícil, entonces está el Chino González y Juárez que han subido, también están para subir el Pelado Pérez, Enzo Hoyos, Gradícola, chicos de Palacios, chicos que tenemos en reserva, que tienen muchas condiciones, pero ahora faltando un partido, no me parece el momento indicado. Así que, bueno, vamos a tratar de arreglarnos con los muchachos que tenemos, y tratar de ponerlo mejor, vuelvo a repetir, y tratar de que esos chicos en el próximo plantel puedan estar, no te digo jugando de titulares, pero que puedan estar creciendo los muchachos grandes y haciendo sus primeras armas. Mucho la última para no robarte mucho más tiempo. Bueno, primero que nada, agradecerte obviamente por estar con nosotros, con la gente del otro lado, y segundo, ¿cómo proyecta hoy Lucho Maraboto? ¿Proyecta a corto plazo, siendo técnico de la primera de la tarjeta, o lo proyecta a largo plazo? Haciendo también hincapié a lo que decía Gasti al principio. ¿Interino? ¿O le sacamos esa etiqueta? Mirá, yo proyecto al lunes que viene, que es lo inmediato, proyecto a que el club se puedan unir, y pueda haber un consenso general, y la gente que le toque haga las cosas seriamente. Yo siempre tiré para el club, siempre me alejé de todo lo político. Yo no me meto en política para nada, jamás me metí ni me voy a meter. Pero me parece que es un momento para que se junten y entre todos decidan lo que quieren hacer por el club. Me parece lo más lógico en esta situación. Y ojalá eso pase. La gente, hay mucha buena gente, gente del club, gente de Chacarita, en todas las agrupaciones hay gente 100% de Chacarita. Y bueno, yo ahora apuesto a este partido, que es el más importante que tenemos, para muchos chicos, para algunos grandes, para todo el plantel, encararlo con la seriedad que se merece. Y nada más. Eso es lo que uno pretende hoy. Y después se verá lo que pasa. Lo más importante es el club. Los demás son hombres y hay que hacerlo mejor para el club. Lucho, perdón, te dijimos la última, pero te voy a robar una más. Que me parece que lo tenemos que contar acá. Además de Lucho, que salió de nuestras inferiores, como el coordinador. ¿Quién es el equipo que te sigue atrás? ¿Quién está atrás? El gringo. Quiero que me cuentes también sobre ellos, que son gente hecha en el poli. Bueno, todo. Mariano Camiselia, que hace muchísimos años que está en el club también. Que lo traje yo al club, que también hizo las inferiores en el club. El gringo Menín, que también está conmigo hace bastante. Javier Pozo, que es el profe. Y después, a pesar de no venir y estar conmigo, Leani y todos los muchachos están detrás nuestro, hablando y sumando. Tiene que ser un grupo. Nosotros somos un grupo siempre. Más allá de que uno es la cabeza, todos los muchachos están bien predispuestos. De hecho, a la cancha estaban casi todos. y eso es lo lindo de nuestro grupo. Tratar de que todos colaboran, más allá de los que tengo al lado. Y todos te están para ayudar. Lucho, agradecidos en nombre de todo el equipo. Y, como siempre digo, muchísimos éxitos. Y que sea con un gran 2021. Sí, esperemos. Esperemos que sea el año de Chacarita este, el 2021. Que podamos revertir esto con un triunfo y terminar lo mejor posible. Y, bueno, encarar lo que viene que respecta al club también, que sea lo mejor para el club. Lucho, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, pasaba Lucho Maraboto.